¿Qué es el doctorado? Yo creo que el doctorado convoca no solamente una serie de saberes formativos, sino que también convoca nuestros deseos investigativos y nos proporciona los elementos necesarios para lograrlo. La ventaja de hacer este doctorado es que yo pertenezco a un grupo que es un énfasis en lenguaje y educación y eso es muy importante porque el doctorado promueve una base teórica y metodológica que permite establecer las relaciones necesarias para entender el fenómeno del lenguaje situado como una actividad social y cultural y en especial en la educación. En ese sentido, lo que yo me he encontrado es que el doctorado tensiona, digamos, entre el lenguaje y la educación el aspecto ético. Esto, digamos, tiene implicaciones muy importantes porque en educación siempre estamos trabajando en transmitir conocimientos, saberes, reglas, normas y, por supuesto, todo esto sucede en el lenguaje. Entonces, el lenguaje no aparece solamente como un medio de comunicación, sino como un elemento o como una herramienta fundamental de la sociabilidad y de la educación en el cual, digamos, se tienen implicaciones éticas frente al otro. Entonces, este aspecto ético del lenguaje me ha parecido muy importante para situarse uno, digamos, en relación con la otredad, con la diversidad, con todo lo que tiene que ver con procesos, digamos, de valores, ideologías, saberes, identidades. Yo mismo, como estudiante del doctorado, he encontrado acá un espacio para indagar la formación literaria, para mirar cómo, digamos, a través de la literatura acercamos a los sujetos, a las visiones de mundo y cómo esta literatura, digamos, nos permite realmente la formación de sujetos, digamos, que sean comprometidos socialmente, especialmente sujetos que sean reflexivos, imaginativos, que sean argumentativos también. Entonces, desde luego, invitar a todos los interesados a que hagan parte de este proyecto de la Universidad Pedagógica Nacional, de este doctorado que, digamos, abre una perspectiva, digamos, hacia el otro, hacia la cultura, hacia el lenguaje como objeto pedagógico, hacia el lenguaje como una mediación en el cual, digamos, se pueden formar los sujetos que necesita la sociedad colombiana. La Universidad Pedagógica Nacional